Los días martes 6 y miércoles 7 de abril, la docencia universitaria y preuniversitaria de Fayunk en Conado Histórica realizará un paro de 48 horas exigiendo la inmediata convocatoria a la mesa de negociación salarial y por condiciones de trabajo. Hoy la paritaria se encuentra vencida a febrero de este año, por eso es imprescindible que el Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias nos convoque urgentemente a discutir los salarios para este 2021. Además estamos exigiendo un reconocimiento de gastos por el trabajo realizado durante la pandemia en el año 2020 y que hoy se continúa a través de la bimodalidad, esta nueva forma que ha tomado el trabajo docente, la tarea docente de la presencialidad y la virtualidad. Esta sobrecarga de trabajo y estos gastos extras que significan para el bolsillo de nuestros docentes y nuestras docentes debe ser reconocido a través de algún bono extra para afrontar estos gastos. En este contexto del paro de 48 horas realizaremos distintas acciones de visibilización a través de las redes. El día miércoles realizaremos una reunión de mesa ejecutiva y cuerpo de legados y delegadas para evaluar la continuidad del plan de lucha. Si se ha escuchado nuestra exigencia de convocatoria y el día 8 de abril nos reuniremos en plenario de la Conado Histórica para en conjunto con las 27 asociaciones de base que conformamos la federación diagramar la continuidad del plan de lucha y repito exigiendo la inmediata convocatoria a la paritaria salarial docente por condiciones de trabajo porque no debemos ser la clase trabajadora la que siga apagando la crisis en nuestro país. Paramos en las universidades nacionales de todo el país hoy y mañana. Necesitamos la reapertura de las paritarias ya. Necesitamos la cláusula gatillo para no perder con la inflación y necesitamos el reconocimiento por el gasto en pandemia, por la colectividad. ¿Qué tan importante es la educación? Se nos han triplicado las tareas, pasamos a una virtualidad forzosa y no hay aumento de presupuesto. Esto es flexibilización laboral y ajuste. Por eso paramos por 48 horas en todas las universidades del país.